¿Sigue firme la revocatoria de Quintero? Pues la verdad es que a pesar de que el día de ayer el Consejo de Estado confirmó la sentencia de primera instancia y exige que se continúe adelante con el proceso de la revocatoria, lo cierto es que aún el proceso sigue en espera. Aún faltan decisiones por parte del juez, del Consejo Nacional Electoral y de la propia Registraduría. ¿Será que esta vez habrá luz verde o nos va a tocar esperar a ver qué queda de Medellín cuando Quintero termine? ¿Ustedes qué opinan? Vamos a aclarar en qué va la revocatoria de Medellín. La revocatoria de Medellín está viva, pero tenemos que solucionar un impase en el Consejo Nacional Electoral porque es el Consejo Nacional Electoral el que la tiene parada. Ya cambiaron los magistrados del Consejo Nacional Electoral, eso es una buena noticia. Segundo, vamos a aportar la semana entrante un dictamen pericial contable que diga que se cumplieron los topes de la revocatoria de Medellín, ya contestamos los descargos. Entonces, confiemos en que rápidamente el Consejo Nacional Electoral cambie la forma de ver la revocatoria y haga respetar el derecho constitucional fundamental de la revocatoria y la ciudad de Medellín. Eso por un lado. Por otro lado, se dijo ayer que el Consejo de Estado había ordenado continuar con la revocatoria. Eso no es cierto. El Consejo de Estado revocó una sentencia muy buena del Tribunal Administrativo de Antioquia que había dado la orden de continuar con la revocatoria. Eso fue en una acción de cumplimiento. Significa que se atrasan un poco las cosas, va el proceso de acción de cumplimiento a un juzgado, habrá segunda instancia en el Tribunal Administrativo de Antioquia y allí seguramente es muy importante porque habrá buena noticia, porque el Tribunal había dicho que la revocatoria debía seguir adelante. Entonces, eso es lo que quería aclarar con el tema de la revocatoria de Medellín, que está viva, así sea que nos haremos faltando una semana para que termine. O dejamos un precedente. Medellín tiene que dar un precedente que a la ciudad, al pueblo, se respeta. El derecho se respeta. Esto es una democracia participativa. Medellín tiene que dar un precedente que a la ciudad, al pueblo, se respeta.